Señoras y señores, es el Flor Viña, Facu Masey, a ver esta invitación de Berinda Spears. Arrancamos este super programa de martes de la invitación perfecta, Música Maestro. ¡Vamos! Excelente. ¡Bueno! 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 ¡Extraordinario! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, Britney! ¡Qué bueno! ¡Extraordinario! 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 Sí, voy a aparecer un...